Hablabas al inicio de la jornada Triunfo de la Revolución, una jornada que comenzó cerrando precisamente la jornada de la cultura cubana el 21 de octubre y que han sucedido, acaecido a lo largo y ancho del país, muchísimas actividades, pero que tendrá la concentración de actividades fundamentales a partir del día 24 de diciembre, más próximo justamente a la celebración de un nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución. Una celebración, como hemos dicho en momentos anteriores, que va a tener como epicentro fundamental nuestros barrios y nuestras comunidades. Es decir, la red institucional de la cultura, las más de 2.000 instituciones culturales con que hoy cuenta el país, serán escenario propicio precisamente para generar una programación cultural diseñada y concebida para todos los intereses, para todos los grupos etarios, para todos los grupos poblacionales. Sin embargo, siguen siendo o sigue siendo el espacio comunitario, nuestros barrios, nuestras comunidades, el escenario fundamental para el desarrollo cultural y para realizar todo este proceso de movilización, de homenaje y de celebración en torno al nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución. Justamente, para acercar y brindar información de manera general de lo que estará sucediendo por estos días, el día 25 de diciembre, se estará celebrando, estaremos desarrollando la presentación de las bandas municipales y provinciales de concierto en los 168 territorios del país a partir de las 10 de la mañana en sus espacios habituales que fundamentalmente se concentran en los parques de los municipios. Nuestro pueblo podrá acceder a esas retretas especiales justamente para conmemorar un nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución. El 25 y el 31 de diciembre, y esto lo queremos particularizar, todos los centros culturales de Artex y de La Egren estarán en ambos días, 25 y 31, repito, presentando agrupaciones de sus catálogos, pero además estarán ofreciendo el ya tradicional servicio de cenas, tanto para el 25 como para el 31, incluyendo este año el servicio para llevar la cena, es decir, no solamente para consumirla dentro de las instalaciones de los centros de Artex y de La Egren, sino que también el pueblo podrá reservar, podrá consultar el menú, podrá dirigirse con anterioridad a los centros culturales, revisar cuál es el menú que se tiene previsto para las cenas, tanto del 25 como del 31, poder hacer sus encargos, recogerla y disfrutar en casa si es de su preferencia, o de lo contrario poder disfrutar del amplio programa de presentaciones de unidades artísticas, fundamentalmente de la música, que se estarán presentando en nuestros centros culturales de Artex y de La Egren en el país. Y llegamos del 24 al 30 con la Jornada Cuba oá. Se estarán haciendo presentaciones de agrupaciones musicales, danzarias, teatrales, en nuestras instituciones, pero también en las comunidades. Y durante esta etapa se estará convocando a los grandes movimientos de bailadores en nuestro país, los casineros, los tanzoneros, los rumberos y el movimiento de los repentistas y los poetas improvisadores, precisamente para que se inserten, animen y participen del desarrollo de estas actividades. Por solo significar algunos datos, tendremos 65 activaciones de la guerrilla cultural 50 aniversario de la Brigada de Instructores de Arte José Martín, igual número de comunidades en todo el territorio nacional. De igual manera estaremos llegando a comunidades en transformación con la activación de la iniciativa cultural comunitaria, con mi Brigada en tu comunidad, enlazado con el Sistema de Casas de Cultura y la Asociación Hermanos 6. Y sorpresas para nuestro pueblo. Se estarán desarrollando del 24 al 30 de diciembre, 131 conciertos Cuba oá. Nosotros nos hemos organizado del Sistema de Casas de Cultura partiendo primero de lo que tenemos, digamos, en nuestro nicho, en nuestras más de 340, 350 casas de cultura en todo el país, con nuestros instructores de arte, de danza, con nuestros promotores culturales, con nuestros líderes de proyectos comunitarios. Todos los más de 400 proyectos comunitarios están convocados ya para este momento, esta presentación que vamos a estar haciendo en cada una de las comunidades y así también las unidades artísticas que han diseñado, que han creado nuestros instructores de arte a lo largo de este año, de este curso escolar y de este año fiscal que estamos cerrando 2022 y que va a ser nuestro principal, digamos, arsenal del movimiento de artistas aficionados en las calles, en los espacios que están creados para ello. Muchas provincias, muchos municipios, como bien explicaba también Agustín, están haciendo un esfuerzo extraordinario para llevar al público agrupaciones en vivo, que eso obviamente también da una fuerza, un mayor empuje al trabajo que se va a estar desarrollando, pero en los territorios donde no existan esas agrupaciones en vivo estarán con la música que realmente se debe escuchar, con la música que se debe compartir en estos espacios desde la música grabada para que esto pueda estar funcionando de esa manera. Hemos creado también toda una campaña de cómo promover, cómo comunicar, cómo divulgar el antes, el durante y el después de lo que suceda porque en lo que hemos estado conversando con Luis Llamo y con los profes también, que aquí está Pedro del Ministerio de Educación Superior, un ministerio que ha apoyado muchísimo, que ha tomado muy en serio el trabajo del fomento, de fortalecer el baile del casino. Recientemente acaban de concluir su encuentro de parejas de baile y de ruedas de casino en las universidades, un evento que comenzó a nivel de facultad, universidad, provincia, región y nacional, con sus tres parejas finalistas representadas en la provincia de La Habana, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba. Y que hemos estado conversando que esas parejas, las 16 parejas finalistas y las tres parejas que lograron obtener los tres premios finales, van a estar punteando, van a estar lidereando los bailables en cada una de las provincias en las que pertenecen, obviamente en las 16 provincias del país y las tres parejas ganadoras pues estarán también liderando ahí el trabajo en cada uno de los bailables que vamos a estar.